Aquí iniciamos, el dispositivo electrónico que portaba Fernando Alvarado presentó 245 alarmas de ser retirado según el informe de la empresa proveedora. Así lo informó Paul Granda, quien además dijo que renunció a la Secretaría de la Gestión de la Política y al Ministerio de Justicia. Durante los dos meses que permaneció encargado del Ministerio de Justicia, Paul Granda no recibió información de la fragilidad del sistema de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, este martes conoció el informe de la empresa proveedora del servicio. En dicha documentación se precisa que existieron 525 alertas de que el dispositivo electrónico que portaba el exsecretario de comunicación se apagó, y otras 245 que establecen que la pulsera fue quitada de su tobillo. Todas estas alertas nunca fueron reportadas a nadie. Aquí hay una asociación ilícita que debe ser descubierta y juzgada con la máxima rigurosidad en el marco de la Constitución y la ley. Indicó que aproximadamente 103 dispositivos de los 2.400 que están en funcionamiento tienen comportamientos similares. Vamos a hacer un análisis exhaustivo del funcionamiento del sistema actual. Y precisamente en este proceso de transición queremos dejar absolutamente claro hacia dónde nos dirigimos en materia de rehabilitación social y de la utilización de este tipo de dispositivos. A través de redes sociales, el exsecretario de comunicación dio un primer pronunciamiento tras su fuga. Estoy asignado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador. En este video de 23 minutos, Alvarado justificó su proceder por una supuesta persecución política y al encontrarse en indefensión. Pero me voy a seguir defendiendo en libertad. Voy a pelear desde afuera. Engañó al Estado de Derecho de esta República. Que engañó a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. No es un perseguido político. De por medio están millones de dólares, millones de dólares de los ecuatorianos en un delito que la justicia dice que hay un claro peculado. Tras los recientes hechos, Granda indicó que presentó su renuncia ante el primer mandatario a los cargos que desempeña como secretario de gestión de la política y ministro de justicia encargado. El señor presidente tiene ya el documento en donde yo he presentado mi renuncia. No lo ha aceptado aún, pero el presidente sabe que siempre tendrá a disposición esa responsabilidad la cual nos ha encargado. Finalmente anunció que en los próximos días el jefe de Estado emitirá un decreto para la creación de un ente especializado. Que administre los centros de rehabilitación social de forma independiente. Olga Velasco, Telediario.